Información de los clubes que se alistan para la fecha 19 del certamen. El Deportivo Cuenca va con todo este día viernes cuando reciben el Alejandro Serrón Aguilar al conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Loja. El argentino Hugo Vargas estará comandando el ataque del conjunto morlaco. Deportivo Cuenca realizó una práctica futbolística en el estadio Alejandro Serrón Aguilar y comienza a definir la formación titular para el encuentro del viernes frente a Liga de Loja. Hugo Vargas estará comandando el ataque del equipo rojo. En lo personal me siento muy bien dentro de la cancha, me siento con confianza, creo que me falta eso, eso que creo que le debo al equipo, quizá un poco, quizá el gol que no se me está dando. Esquivo, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, tengo que tratar de estar tranquilo. Es un juego conjunto. Si bien, como te digo, el nivel en lo personal estoy satisfecho, creo que me falta eso del gol, ¿no? Y como te digo, el conjunto cada vez es mejor y eso en tranquilidad. El gerente del plantel, Gustavo Guirlanda, manifiesta que presentaron una queja en la Federación Ecuatoriana ante los incidentes fuera del Estadio Olímpico Atahualpa, en la capital de la República. Que no le hacen bien al fútbol y a veces se cambian los roles de decir que a veces somos los culpables nosotros por no poner un itinerario de salida. Y la verdad que no, el tema del itinerario de salida, no hay que esperar que la gente reaccione de esa manera. Realmente los inadaptados no le hacen bien al fútbol ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Deportivo Ocuenca se concentra en el complejo de Patamarca este jueves. Hugo Mugrovejo, Más Deportes.